Sin costo, ¿sufrió un choque? ¿Tuvo un accidente de tránsito? ¿Hay personas lesionadas? Si se cansó de reclamar, si necesita reparar su auto, contáctenos. Un asesor evaluará su caso y le daremos la mejor solución. ¿Reparamos su auto sin costo? Mientras reclamamos al seguro o particular. Más de 15 años de experiencia en reparación de vehículos y reclamos a aseguradoras y particulares. Nuestro taller se encuentra en la localidad de Bella Vista, Partido de San Miguel. Estudio jurídico en Centro de Morón y Capital Federal y una sede en Bella Vista. Realizamos reclamos a terceros ocupándonos de la reparación de su vehículo, como también todos los daños y perjuicios derivados del siniestro. Nuestra área jurídica está preparada para que usted pueda ejercer el derecho a reclamar sin costo. Un nuevo viernes en Canal 22. Es la noche del rugby. Es la noche del programa pionero en mostrar ese rugby que pocos ven. 22 Yardas Weekend. Con ustedes, la dama del rugby, Patri Milla. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Hola, hola, hola! Muy buenas noches, bienvenido, pasen adelante. Nada, los quiero invitar a pasar un momento más que gratificante. Les voy a contar un poco de rugby. Ese rugby que pocos ven. ¿Quiénes somos? Somos 22 Yardas Weekend, aquí en Canal 22, todos los viernes a las 22 horas, lógicamente. Muchas gracias por todos los mensajes que nos están dejando. Gracias por darnos la oportunidad de contarles cómo se hace este deporte. Nosotros venimos a contarlo de una forma distinta, al revés, si vos querés. Te contamos de todos aquellos trabajadores honestos que ponen su granito de arena para que el rugby crezca y dé como resultado todos esos máximos exponentes que vos ves. Pero no estoy sola, como les digo siempre, lo voy a presentar a él, es periodista, es hombre de rugby, es Lisandro Raimundo. ¡Adelante! Hola, hola, Patri, buenas noches. Una alegría enorme estar nuevamente haciendo 22, hoy con muchísima información. Y cuando decías del rugby que no todos ven, Patri, me hace acordar tantas veces cuando hemos entrevistado a pequeños clubes que yo, casi con 40 años de rugby, ni seguía, sabía que existían. Y bueno, eso es lo que hace grande nuestro deporte y también lo que hace grande a 22, porque como decís vos, claramente mostramos el rugby que pocos ven. Es así, bueno, y ahora sí tenemos nuestra voz en off, quiero que sepas que nos va a decir cómo está el tiempo hoy, en estos momentos, contanos. En estos momentos la noche está poniéndose fresquita, pero te anticipo lo que va a pasar este fin de semana. O sea, viene nublado como la semana pasada, pero bueno, fresco también. Mínima 9, máxima 17, el domingo 10 de mínima, máxima de 15 y el domingo llovizna por la mañana. Bueno, va a haber más o menos un clima como a los que estamos acostumbrados, ¿no? Invierno. Lo que quiero decir es que en el rugby, por más que llueva, la gente sale a jugar igual, dada siendo una lluvia normal, ¿no? Corregime vos. No, no, jugamos siempre. Exactamente. Pero bueno, más o menos es que para todos aquellos que queremos ir a disfrutar un partido, que sepas vos por ahí que no jugás al rugby, que te tenés que ir preparada con paraguas, piloto y todo lo que vos más quieras. Ahora sí, pasó de todo. Hay que empezar a desandar este programa, chicos. Se viene la nota con Avellaneda Rugby, quédate ahí y llama a los amigos además. Y ahora sí. Vamos a hablar un poquito de Pumas. Hiciste una producción, Patri, de todo lo que los Pumas hicieron estas últimas tres semanas. La ventana de julio, una ventana tan esperada para todos los argentinos y para los jugadores también, porque fue el reencuentro de los Pumas con la gente, con las distintas ciudades del interior. Primero, bueno, lo último que se vio es Santiago del Estero, como para hacer un resumen de atrás para adelante. Charlas Pumas, visitas de los Pumas a los hospitales, fotos y autógrafos con niños en los entrenamientos en All Lions. En All Lions, un club muy importante de Santiago del Estero. Pero también nosotros queremos decir, no solo todo lo que se hizo, sino lo que le aportó a la provincia. Provincias que han salido o están saliendo de una pandemia con todo lo que eso significa, pero todas las cosas buenas que les traen este tipo de mega eventos. Ahí creo que está bueno aclarar, Lisandro, que Santiago del Estero es por primera vez anfitrión de un evento de estas características. Sí, y fue el estadio que es el estadio que más capacidad tiene, que también estaba súper lleno, 30.000 espectadores. Espectadores. Ahí está, así que estuvo buenísimo también. Lo mismo que hicieron en la última semana en Santiago del Estero, lo hicieron en Salta y en Jujuy. Charlas Pumas, encuentro en este caso en Salta, en el marco del programa Conecta Rugby. En el caso de Jujuy, también probar rugby en Parque San Martín, encuentros en el marco del programa Conecta Rugby y capacitaciones de referato. Un montón de cosas que ayudaron y complementaron lo que vos viste en los partidos, lo que pasaron en esos 80 minutos de la cancha. Fue mucho más porque en cada una de las semanas y en cada una de las sedes, los Pumas hicieron mucho más que jugar al rugby. Creo que también está bueno que le comentemos a la gente que por la pandemia misma muchos jugadores se replegaron, muchos clubes dejaron de tener a sus jugadores, jugadores que se alejaron. Estos eventos en cada provincia sirvió para convocar a los que se habían ido del club y por X razones no han vuelto. Ustedes saben que a través de los distintos programas nosotros les contamos lo que significa para un club perder jugadores. Sí, habíamos hablado en los programas durante la pandemia, cuando hablamos con los presidentes de los clubes o incluso con los presidentes de las uniones, que llegaban hasta el 40 y el 50% la cantidad de jugadores que habían dejado los clubes. Así que también ayuda esta visita de los Pumas a retomar la actividad y hacer que, no solamente en esas provincias, sino que en muchos lugares del país, jugadores vuelvan a sus clubes y vuelvan a jugar nuestro deporte. Sí, ahora la recorrida Puma sigue tirando rugidos por ahí, se vienen las próximas fechas. Tenemos dos fechas importantes, va a ser Mendoza y San Juan, estamos hablando de Rugby Championship. No nos podemos quedar solamente con la alegría de los últimos minutos, con el try de Emiliano Boffelli. Creo que hay que analizar también, lo hemos hecho el lunes pasado, todo lo que significó estos tres encuentros de Puma. Si bien se ganó la serie, hay muchísimas cosas que mejorar y dónde está parado y cuánto el head coach va a trabajar con los jugadores. Trabajó estos últimos 21 días y lo va a hacer antes de los partidos en Mendoza y San Juan. Vamos a verlo reflejado con un equipo tan grande como son los Wallabies. Exactamente, aquí te dejamos lo que van a ser las formaciones, tanto de los Wallabies, esto es información al pie que tenés aquí, donde vas a poder ver, vuelve Qued Cooper. Sí, es una de las buenas nuevas que tenemos para estos días y sobre todo que los aficionados argentinos lo van a poder ver en cancha. Exactamente, va a estar picante Australia y sus 36 elegidos, como te decía yo. Y 34 jugadores de Pumas, que también lo podés ver ahí en la página. Exactamente, a ver. 34 jugadores elegidos por Cheica para esta ventana. Exactamente, esperate que achico acá, achico, a ver cómo achico acá, espérate, déjame ver, voy para atrás. Mientras vos decís eso, Patri, bueno, para complementar un poquito la información, Ahí está, muy bien. Creo que a los Pumas tienen dos encuentros que son bastante complicados, los Wallabies vienen con derrotas y seguramente van a querer intentar ganar estos partidos, vienen con un equipo bastante importante para jugar estas dos primeras fechas del Rugby Championship. ¿Querés que hablemos de esta? A ver, Francia, otra alegría enorme para todo lo que es América Latina. Bueno, estamos hablando de los equipos que componen Sudamérica Rugby, por primera vez en la historia de los Mundiales, tres equipos de Sudamérica van a participar del Mundial de Francia en este caso. Bueno, los Pumas, que ya lo vienen haciendo, asistencia perfecta en todos los Mundiales. La selección argentina de Rugby participó en todas las ediciones de World Rugby, dice la información. El mejor resultado fue el tercer puesto en Francia 2007, bueno, tras vencer a los locales en el encuentro histórico, aquel partido memorable contra Francia. También en el grupo A va a estar Uruguay, dice que el equipo charrúa, los teros, participó en las cuatro, en cuatro ocasiones de los Mundiales de World Rugby, y Chile, su primera participación va a ser ahora en Francia 2023. Así que el rugby sudamericano se consolida y hubo mucho revuelo en el mundo, ya que el equipo de Chile dejó a un equipo como el de Estados Unidos fuera del Mundial. Así que una gran alegría para todo el rugby sudamericano. Viene con un buen nivel, o al menos también con esto de abrazar el ritmo nuevo que propone el deporte, ¿no? Es un rugby, cabe mencionar a toda la gente. Con un equipo muy competitivo, evidentemente en Chile vienen haciendo las cosas bien. En los últimos años han logrado un plantel que tiene muchas ganas, y lo lograron porque perdiendo 19 a 0 el partido con Estados Unidos, más un punto que tenían del primer partido jugado en Chile, lograron remontar un partido que parecía casi imposible. No se da en este nivel, normalmente 20 a 0 abajo, después de casi 40 minutos, Chile lo logró, Chile está en el Mundial. Muy bien, y ahora déjame que te cuente, porque yo lo que quiero es mostrarte que hay nuevas designaciones de fechas, ¿no es cierto, Lisa? ¿Vos corregime? Sí, ¿estás hablando de Urba? Sí, estoy hablando de Urba. Ahí está, Urba, lo que tenemos son cambios de horarios por el partido de los Pumas. Ahí están los partidos que vamos a tener en el día de mañana. Acá. Si querés dejar eso. Lo mismo que pasó con la ventana de julio, Urba cambia los horarios de las divisiones superiores, e igual pasó cuando los Pumas jugaron en Salta, en Jujuy y en Santiago del Estero. Así que la información es esa, cambio de horario para los partidos. ¿Quiénes juegan? Ahí está, la fecha 16 de Top 13, que es la única división de Urba que se juega este fin de semana. Todas las otras divisiones de masculinos y de femeninos hay fecha libre. Indú Regatas, Newman Alumni, Pucará, ahí está. Versus Casi, a las 3 de la tarde, 3 y media, 15.30, prepárate para ver el partido. Después tenemos Cuba-Buenos Aires. Mismo horario, 15.30. Belgrano Athletic versus SIC, lo mismo, 15.30. Y Atlético del Rosario va a visitar a los Tilos, queda libre San Luis de la Plata. Exactamente. Bueno, hay mucha información, vamos a ir. Uy, esta, esta da mucho que hablar. Esta te gusta, esta, te gusta así, esta la preparaste espectacular. Esta está dando que hablar porque se confirmó que Inglaterra, Gales y Escocia va a participar bajo la misma bandera en el Circuito Mundial del Seven. Van a ser Gran Bretaña y empezaron a, bueno, en las redes, imaginate que tres selecciones se juntan para jugar no solo Juegos Olímpicos, sino que también Circuito Mundial del Seven, diciendo, bueno, que, bueno, no está bueno porque cada una de estas selecciones tiene mucha historia, tiene jugadores para poder competir y pareciera que se desnivela cuando tres países se juntan para ser un solo seleccionado. Pero la realidad es que esto ya está y las redes arden. Las redes arden, sí, aquí hay, bueno, les embola perder y les permiten hacer esto. ¿Qué pasa? Veamos cómo se van desempeñando las cosas, ¿sí? ¿Cómo se van resolviendo? Pero bueno, nada, paciencia, juguemos este deporte, ellos en la cancha, nosotros desde este lugar. Pero bueno, nada, relajarse un poco, muchachos. Y si hablamos de relajarse, no sé si no vamos a lograr relajar, pero bueno, todos estamos ávidos de saber qué sucedió con aquel hecho. Nosotros no vamos a esconder la pelusa bajo la alfombra porque estas son situaciones que suceden, no son habituales, muchas veces son antideportivas, pero en el rugby se estudia, se trata de ver cómo se puede solucionar estas cuestiones. Y bueno, y es verdad que están todos queriendo saber qué pasó con el capitán, nada más ni nada menos que el capitán del club Matreros, que pone a su club en una situación muy incómoda, ¿no? Sí, a su club y al rugby en general, Patri, porque esta situación donde el capitán de Matreros en un partido con Pueyrredón, ya creo que hace un mes y medio, ya hace bastante, es como que se demoró mucho la resolución y la resolución también se demora porque, bueno, la información en un principio era difícil de poder certificar, en realidad el árbitro no llena nada en la planilla porque ese jugador no fue amonestado ni expulsado durante el partido. Porque no lo vio. No lo vio, es absolutamente, surge un video, ese video empieza a tomar estado público rápidamente, bueno, el comité de disciplina tuvo que llamar al árbitro, el árbitro tuvo que mirar el video, completar la planilla y después el comité de disciplina se expidió con dos años de suspensión para el capitán. También, mucho, mucho comentario porque la gente dice, ¿por qué dos años? No parece poco, es el capitán. Acá quiero hacer un punto yo porque vos sos un hombre que has estado en diferentes cuestiones, no solamente jugando, así que sabés de qué se trata, pero la gente no. Al igual que yo, cualquier persona dice, uy, pero tendrían que expulsarlo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se miden, vos que sabés, estas cuestiones? Bueno, básicamente quien determina es el tribunal de disciplina, en este caso de Urba, y normalmente todas las infracciones que pasan cuando un jugador es amonestado, tiene una tarjeta roja, está tabulado. Es decir, cada una de las infracciones depende cuál sea, puede ser un golpe de puño, un golpe de un puño en la cara, puede ser, no sé, una patada de un jugador en el piso. Cada una de esas acciones antirreglamentarias están tabuladas y tienen una sanción. Evidentemente, tenemos que entender que el tribunal de disciplina de la Urba tomó la máxima pena que está tabulada, que también se multiplica por el hecho de ser capitán, pero no debería haber, de ninguna manera yo podría pensar que haya alevosía o para beneficiar o para perjudicar a este jugador, sino que básicamente se basaron en lo que dice el reglamento. Y bueno, son 24 meses. Hay gente que dice, ¿por qué no 10 años? ¿Por qué no 99? ¿Por qué no juegue de por vida? Si el tribunal de disciplina así lo tomó, debería ser que esa es la sanción que corresponde. extra de lo que puede significar las sanciones que puede tener en el club o que el mismo jugador puede ver cómo sigue con su vida dentro del rugby, porque evidentemente esta situación fue muy mala para todos los que jugamos al rugby. Sí, y para los que estamos en los medios que queremos comunicar, también es una cosa bastante complicada, ¿no? Porque lo que estamos queriendo es que sepas que el rugby es un juego maravilloso, maravilloso, claramente que es un juego de contacto, pero también pueden suceder estas cosas como en cualquier deporte, ¿no? Una de las notas de color que no pasa dentro del rugby, sobre todo en el periodismo del rugby, es que hasta esta noticia hizo salir una noticia falsa, una fake news. Sí, es verdad. Hace un tiempo donde se hablaba de que había salido la resolución y que le habían dado 99 años, cosas que en fake news en el rugby normalmente no existen y esta noticia evidentemente caló hondo tanto dentro del mundo del rugby que también... Que empezaron a surgir estas versiones. Ahí está. Por ejemplo, Miguel Ruarte, no es la sanción, creo que estamos tirando valores por la ventana con esta sanción miserable que le pusieron a quien no respetó a su adversario, provocando una lesión que capaz tarda más en recuperarse que la misma sanción. ¿Dónde queda la enseñanza? Bueno, voy leyendo algunas partes porque si no se nos va el programa. Sí, en general la gente está desconforme con la sanción, coincidimos, podría haber sido muchísimo más, pero también tenemos que entender que hay un grupo de gente que está capacitada para esto, que aprende y sabe y toma la determinación sobre una lista de sanciones que ya están tabuladas. No le ponen a una persona distintas sanciones de acuerdo a lo que haya sido en el momento. No es emotivo la sanción, creo que... Me encantó eso, no es emotivo la sanción. Quedate con eso y cualquier cosa nos escribís acá abajo del video. ¿Qué es lo que te parece? Si no llegaste a entender algo, nosotros te lo explicamos el próximo viernes porque hay cuestiones que claramente uno no conoce, también me pasa a mí. Si estás viendo, te arrimaste recién, estás viendo 23 Artas Weekend aquí en Canal 22, por primera vez estamos debutando con este programa, ya es el cuarto, ¿no? El cuarto programa. El cuarto programa en donde te contamos ese rugby que poco ven. ¿Dónde podemos ver toda esta información que estábamos diciendo, Patricio? Muy bien, me encantó. En nuestras redes tenés aquí en Facebook, andate a la página de 22 Yardas, la página del programa donde nosotros te vamos dejando las noticias más relevantes, en lo que nosotros pensamos que es más relevante. Sabemos que llegás del trabajo cansado y tampoco te da leer todo lo que sale, si las cosas puntuales, por ahí las más importantes, esas noticias que vos querés saber. Hace un rato te pasábamos lo que se viene mañana en Urba, pensando que volvés del trabajo y, che, ¿qué partido hay? ¿Dónde voy? Entonces venís rápido a la página de 22 Yardas, te fijás ahí, ah, acá está, listo, la info pertinente para mañana mismo, ¿sí? Como además las que estábamos nombrando hace un ratito, que tiene que ver con el Championship, lo que se viene, San Juan, corregime. En Mendoza, ahí está, Mendoza y San Juan. Muy bien, la otra vez dije, era Santiago del Estero y me mandé Mendoza, tengo la cabeza explotada con información, pero bueno, está ahí, sí, al aire pueden pasar estas cosas. Bueno, después también te pusimos lo que se viene para la Unión, para ver, este es de... Torneo Regional del Oeste. Exactamente, pero tiene que ver con cómo se va a jugar la Copa Bronze el próximo domingo, Condor Rugby Club será local de San Jorge. Sí, de a poquito empiezan a jugarse las distintas definiciones de los distintos torneos de las uniones del interior, así que sobre eso también hay mucha información. Muy bien, también el torneo del Nordeste. Regional B. Regional B que jugará por el descenso, ahí tenés más información. Bueno, hay mucha, hay mucha información, de esta ya lo hablamos, algo muy interesante que también provoca comentarios. A ver, ¿qué más hay? Bueno, pará, acá te dejé algo bien importante, el cronograma que tiene que ver con Salta y cómo se van a jugar los partidos, que a mí me gusta más que lo hagan en Flyers, porque la gente, todo lo que es letra así, apretada y chiquita, no lo mira. Generalmente hay que ir a ponerse los anteojos y ya lo pasás. Así que un poco más de producción, de parte de las uniones. Esto tiene que ver, esto es a favor, a favor del deporte, para que sea más llamativo. Si no, fíjate cómo lo hace San Juan. Que sea mucho más fácil también para nosotros poder comunicarlo. Exactamente, sí, bueno, así vamos con mucha información, seguimos, pero en la unión entrerriana se viene muchísimo rugby, vayan, vayan a la cancha. Sí, la unión entrerriana ya te está dejando todos los encuentros que se vienen, el femenino mayores, acá tenés horarios. Encuentro también amistoso de selecciones, así que bueno, mucha actividad como todos los fines de semana en todo el rugby del país. Este de selecciones reúne a los equipos prejuveniles. Tres juveniles. Juveniles y mayores de la unión. Rosarina, Santa Fecina y entrerriana que son el torneo de dos orillas. Muy bien, sí. Después se hizo la presentación en Córdoba, en la universidad, que lo tenés ahí con todo lo que tiene que ver con los doguitos. Esto fue el jueves, ahí tenés toda la información, que si la abrís, están todos los detalles. ¿Qué más? Bueno, hasta acá mucha información. Tenemos que ir para arriba. Tenemos una nota tremenda, Patria, ahora. Tenemos una mega nota. Nosotros hicimos un repaso así rapidito, rapidito de cómo se va a venir este fin de semana. También acuérdense que está el Instagram, 22 yardas rugby y televisión. El weekend, mejor dicho, sumate ahí. También el grupo Apoyemos al Rugby Argentino, que tiene más de 39.400 personas de todas partes del mundo. Y como siempre, las notas en vivo para contarte en primera persona cómo son las cosas, cómo van las cosas en nuestros clubes. Dicho sea de paso, también quiero comentarles que fue un espectáculo maravilloso lo de Santiago del Estero. Yo quiero volver ahí, porque la provincia está muy golpeada y este evento sirvió para promover un montón de cosas. Desde la venta de camisetas, aunque te parezca mentira, hasta cómo los restaurantes pudieron vender más. Los eventos traen muchas cosas, pero también quiero hacer desde mi lugar una concientización. El lunes lo hablábamos en la radio, Lisandro, que tiene que ver con rápidamente ponernos a cuestionar cuando en los eventos se escapan algunos detalles. La gente que trabaja se equivoca. El punto está en no ser nosotros mismos los que colaboramos o ahondamos más en esas fugas. Ayudar a que sea peor. Claro, viste que hay fugas y uno a veces se aprovecha. Yo hago un paralelo. Mirá, viste cuando vos vas a un recital, te quedás sin entrada y después esperás el momento en que el seguridad se descuide para pasar vos gratis, que podés provocar, no solamente pronunciar más la falla en la organización, sino también que podés, no estás colaborando desde un lugar haciéndote responsable también de tus actos. Me parece que empecemos a construir o empecemos a reflexionar en cómo acciona cada uno. La Unión Santiago trabaja mucho, es la primera vez, es un evento muy importante, más importante de lo que te puedas imaginar. Así que si hubo algunas falencias en la organización, pensemos qué hicimos nosotros, eso es lo que yo quiero porque tenemos que estar a favor del deporte. El deporte no es solamente ir a jugar un partido, sino tiene que ver con la construcción de quiénes somos, en definitiva. ¿No te parece? Sí, por supuesto. Como todas las uniones del interior, yo recuerdo haber estado hace unos años, ir a ver un partido de un campeonato juvenil, nacional juvenil en la Unión, y la verdad que me han atendido de primera, como en muchas de las uniones del interior. En este caso era la primera vez que los Pumas estaban en Santiago del Estero y por supuesto no es fácil acomodar semejante show, ¿no? Así que bueno. Porque es un show también. Ahí está. Y está bueno que todos podamos colaborar para que sea más grande. Bueno, ahora sí, se viene el gran momento, el mega momento. Vení, vení a ganar a los míos. A la gente de Avellaneda. Se viene Avellaneda Rugby Club. Bueno, se viene gente que te va a hablar en primera persona de por qué deberías ir a Avellaneda Rugby Club a jugar. Nosotros hacemos un corte y una quebrada y enseguida volvemos con mucho más. 22 yardas, weekend. Dale, corte. Bueno, y ahora sí, continuamos con este mega programa que tiene una forma de hablarte de rugby de manera distinta y original. Te traemos los protagonistas que hacen, que construyen, que escriben una página más en nuestro deporte. Hoy los invitados son nada más ni nada menos que Avellaneda Rugby en la voz de estos hombres, fundadores, jugadores, capitanes que mucho hacen y que poco se sabe, ¿no? Nada, vamos a recibirlos con aplausos, gritos y ovación. ¿Dale? Bravo. Bienvenidos. Muy bienvenidos. Y bueno, voy a comenzar por vos, Alex. Presentate. Contanos tu nombre, apellido y tu rol. Bueno, mi nombre es Pedro Alex Villalobos. Este, el rol mío es manager de los viejos verdes de Avellaneda. Esto hace siete años se comenzó. El club empezó más o menos, tendría unos doce años ya casi. Empezamos en Villa Domínico. En Villa Domínico. Cuando él habla de los viejos verdes, yo les voy a contar que, de nuevo, para el público que recién se asoma al programa, viejos verdes de Avellaneda, en este caso, tiene que ver con los veteranos en el rugby, que son aquellos que construyen los clubes por los cuales se logra tener canchas, aquellos vestuarios generalmente son hechos con la mano, la idea e inclusive los dineros de esta gente que deja todo en el deporte y les enseña a los que vienen, ¿sí? Así que, bueno, me decís vos que pertenecés también a esta agrupación que mucho tiene que ver en el crecimiento del club. Cuando hablamos de Avellaneda, decinos dónde está ubicado puntualmente. Bueno, está detrás del Alto Avellaneda, el IMAI 1001, que es entre la cancha independiente y el Alto Avellaneda. Muy bien. Y ahora vamos a seguir presentando a la gente. Después nos vamos a ir ahondando en esta historia, en esta noche. Contanos vos tu nombre, tu apellido y rollo. Mi nombre es Tomás Cerrado, soy subcapitán del plantel superior y manager del plantel femenino. ¡Qué lindo! Rugby femenino, me gustó. Ahora le vamos a contar a la gente cómo trabajás, cómo se trabaja en el club por esta parte que viene creciendo, digamos, con mucha fuerza, ¿no? Las mujeres lograron instalarse y, bueno, y esto no tiene techo. ¿Cómo te va, mi amigo? ¿Cómo va? Todo bien, contenta de recibirlos, de tenerlos acá y de poder colaborar con la difusión de ustedes. Contales tu nombre a la gente. Gracias por la invitación. Y nombre de Luis Hermosjo de Nazarelli, de la Comisión Directiva y miembro de la Comisión Directiva. Miembro de la Comisión Directiva. En el rugby todos hacen todo, eso es importante. Así que no les extraño a ustedes que una persona pueda desarrollar dos o tres roles dentro del club, ¿no es cierto, Elisan? Sí, por supuesto. Bueno, y sobre todo los clubes que están en crecimiento, donde todos tenemos que hacer de todo. Va a ser miembro de la Comisión Directiva, es capitán y seguramente pinta la cancha y si hay que hacer los choripanes también. Claro, somos todos. Todo un poco de todo. Es así. Alex, el club tiene cancha. Contanos un poco de eso. ¿Cuándo consiguieron ese predio? Después hablamos de la inauguración que se sucedió. Pero, ¿cuándo se consigue la cancha? Si tuvieron ayuda de parte del municipio, que eso es importantísimo también contar, ¿no? Bueno, tuvieron bastante ayuda, la verdad. Es un municipio donde trabajamos mucho con el deporte. Sí. Estamos hablando generalmente de todos los deportes. Sí. Y cuando vieron más o menos el entusiasmo que teníamos con el tema del rugby, lo cual todos venimos de ese palo, del rugby. Empezamos con Domínico a empezar a trabajar con chicos. Después de un tiempo, más o menos de unos tres años, nos dieron un predio. Bueno, actualmente es el que está ahora en Lima, el 1001. ¿El club tiene una cancha o dos? No, tiene una cancha sola. ¿Una cancha sola? ¿Está iluminada? Iluminada también. Ah, qué suerte. Para los entrenamientos, es la pregunta. Es importante que una cancha esté iluminada para que ellos puedan entrenar durante las noches, ¿no? Pero hace poco sucedió algo muy lindo, si bien todo está bueno, ¿no? Que el municipio haya colaborado, que la gente esté. Fueron los veteranos que tuvieron la posibilidad bien merecida de inaugurar la cancha. Claro, hubo la inauguración oficial con el tema del intendente, con el tema de la comisión, la gente que estaba, aparte del secretario de Deportes, estuvo con nosotros. Jugamos un partido ese día, los veteranos contra la superior. Después jugaron las chicas también ese día, esto fue en noviembre. Pero la inauguración en tema del partido, así no oficial, porque obviamente los veteranos tenemos un, ¿cómo se llama?, un torneo propio, ¿no? Jugamos este domingo, este domingo y inauguramos con cuatro equipos. Claro, por un lado el oficial, pero por el otro lado los veteranos obtuvieron lo que yo digo, ¿no? Vos le dijiste esa gracia, yo diría ese derecho también, ¿no es cierto? Ese derecho que tienen por haber colaborado tanto. Plantel superior me dijiste. Hablando de planteles, Avellaneda ya sabemos que tiene cancha, que está iluminada, sabemos dónde está ubicado. Bueno, tiene todos los planteles, plantel superior, pero también hay infantil. La superior, la infantil, tenemos también un plantel femenino y un plantel juvenil. Ah, juvenil también tienen. Un plantel juvenil, sí. Ah, qué bueno. Y con respecto al femenino voy a vos, contame cómo es la convocatoria, cuántas chicas tienen al diario. Hoy actualmente tenemos 18 chicas, 11 mayores, 7 juveniles. Fue una construcción difícil porque las chicas van, vienen, no es siempre el mismo número. Desde el año pasado que entraron en el torneo oficial de Urba, se empezó a crecer el número, pero vinieron chicas de otros clubes que no estaban en el torneo, llegaron a una final de desarrollo de 7. Sí. Y este año vienen peleándola con distintos clubes y vienen en buena forma, en buena forma. Pati, tenemos que decir que hoy las chicas son la bandera del club porque es el plantel que está jugando el torneo oficial de Urba. Así que, bueno, y en este momento están en primeras en la tabla de posiciones del torneo de 7, que es el que ellas juegan. En torneos de 7, decirle a la gente también que son los que tenés que estar súper bien entrenada porque es un juego ligero, ¿no? Con otras reglas también, ¿no es cierto? Por supuesto. Y los chicos, ¿para cuándo entramos a la Urba? Si Dios quiere, el año que viene se están dando las condiciones, falta un poco de gente, pero si Dios quiere, ya el año que viene estaremos entrando tanto en el plantel superior como los chicos juveniles e infantiles al torneo oficial. Sí. Y el tema de que están luchando con la gente, ¿esto tiene que ver con la secuela de la pandemia? Que muchos jugadores se alejaron por diversas razones. Sí, la pandemia puso, la pandemia, la post-pandemia puso a todos los clubes a trabajar de cero en convocar a sus socios, a gente nueva, a gente que había estado y dejó de estar. Hubo un, como yo siempre digo, una puesta cero de cuenta kilómetro en todos los clubes. Y bueno, hubo que ser recuperar gente, a llamar a los que se habían ido, a los que estaban. Hubo gente que hubo un retroceso social en la pandemia, porque mucha gente, si bien era obligatorio, hubo un acostumbramiento a recurrirse a la casa, a evitar encuentros sociales, actividades sociales, y eso nos preocupó mucho en el deporte. Nosotros tuvimos que hacer mucho trabajo para llamar a los jugadores, para lograr que se fidedicien y sigan viniendo. Y todavía seguimos trabajando para tratar de llamar a jugadores que en un momento estuvieron, que ahora no están, y que, bueno, les falta un poquito más quizá de tomar las rindas y decir, bueno, voy a volver a hacer este deporte, de conseguir gente nueva. Eso es un trabajo de todos los días. Guillermo, ¿cómo se planifica vos como capitán con un equipo que en realidad no tiene competencia activa y que intenta tener competencia en lo que viene? ¿Cómo haces para que los jugadores sigan yendo a entrenar? ¿Tienen partidos amistosos? Te lo pregunto a vos porque hay muchos pequeños equipos en distintas partes del país que están en la misma situación y por ahí las ideas ayudan. Nosotros competimos en el torneo empresarial de la URBA. Ah, ok. Estamos, no sé si se llama segunda división o... Segunda división. O bien, no me acuerdo, segunda división. Bueno, eso es una competencia. Sí, por supuesto. Con las exigencias y el nivel que tendrá el torneo empresarial, pero es una competencia con un campeonato, con partidos, con tabla de posiciones, como corresponde con cualquier campeonato. Así que eso ya es una exigencia para nosotros. Ya eso nos da un motivo para el cual entrenar. Más allá del hecho de ser el plantel del club y que hay que darle vida, hay que estar. Eso nos da un motivo para entrenar, un motivo para salir a ganar y un motivo para buscar objetivos grandes. Eso es como una construcción. Bueno, este año puede ser esto, el otro año con otras condiciones puede ser, como dijo Tomás, el torneo de desarrollo de la URBA, puede ser otra cosa. Vamos viendo cómo se van dando las situaciones. La planificación, a veces suena como algo muy grandilocuente, pero básicamente es lograr la finalización de los jugadores, que no dejen de venir, que sigan sumándose, que venga gente nueva y hacer los entrenamientos. Y bueno, como siempre, es compromiso, sacrificio, humildad y garra. Bueno, planificación es la base de todo en realidad, aunque a veces no se entienda bien la palabra, planificar, organizar, de eso depende el avance de un club, perdón, no me salía la palabra, el avance del club, de cualquier actividad en realidad. Ahora, lo que yo quiero preguntarles es cómo se manejan con la convocatoria. Hoy, hoy con la convocatoria venimos bastante bien, obviamente la municipalidad también está dando una gran mano grande, estamos haciendo eventos en el club, estamos haciendo charlas, dando clases. Ahora, si sale todo bien y nos organizamos bien, podemos ya tener este rugby inclusivo en el club los sábados a la mañana. Vienen chicos de distintas capacidades al club, nosotros les damos la parte de rugby y ellos están obviamente con sus profesores ahí adentro del club también. Alex, vos sos fundador también, sos uno de los fundadores de Avellá, junto con Nico también. Junto con Nico. ¿Cómo era el apellido de Nico? Guardia. Nico Guardia. Nico Guardia que vino varias veces al programa, no aquí a esta casa, a Canal 22, ya lo vamos a traer, un muchacho que siendo muy jovencito se mandó a construir un club, una cosa de loco, pero bueno, el presidente actual, ¿quién es? Anacondio, aparte de ser presidente, es el entrenador de la superior. Bien, y con respecto a los entrenamientos, ¿cuántos estímulos tienen a la semana? ¿Cómo está organizado? A ver, plantel superior. Nosotros entrenamos miércoles y viernes, fijamente, tenemos preparador físico, después tenemos la parte de deporte en sí y eventualmente tratamos de juntarnos los martes para meter un segundo estímulo, un tercer estímulo con los chicos o con los que necesitan hacer algo en especial que a veces los miércoles y los viernes no hay espacio. Claro. Y después, bueno, los jugadores van al gimnasio el resto de los días. Bien. ¿Y en rugby femenino? También, las chicas entrenan miércoles y viernes, solamente en un ratito, así que nada, también el año que viene se está viendo poner ya un tercer estímulo, un tercer día para obviamente seguir mejorando las destrezas y poder meter también otro día más con el preparador físico. ¿Cuáles son las edades que tenés en rugby femenino aproximadamente? ¿Desde qué edad? Bueno, plantel mayores, que sería a partir de los 18 para arriba y juveniles de 3 a 18. Bien. Hoy la mayoría de las chicas están entre los 20, 21, 22 años. Es un plantel bastante joven que tenemos. Elisa. No, preguntarles al que nos pueda responder cuáles son los objetivos que tiene el club como para este año, si tienen alguna actividad planeada o planificada para el resto del año. Bueno, las chicas ahora, bueno, están esperando terminar el torneo y en noviembre se habrá armar un cuadrangular con un equipo que viene del Paraguay en el club se va a armar. Un equipo que nutre al seleccionado de Paraguay. Así que va a ser primer encuentro internacional del club. Primer encuentro internacional del club. Ahí está. Eso es crecimiento también. Así es. Bien. ¿Salió del club algún referí, algún árbitro? Que esas cosas me gustan mucho. Sí, sí, sí. Porque es necesario que por ahí haya un referí que pueda ir enseñándole a las divisiones, ¿no? Lo que es el reglamento. Claro, bueno. Uno de los máximos exponentes es Nico. Nico Guardia, que es el referí de la urba. Claro, pero él no está, ¿no? No, ahora está en el sur. Habría que ver si alguna de las chicas también se pide el referato. Sería buenísimo. Tenemos una que está iniciando. La unión de rugby austral. Bien que lo aclares así porque no toda la gente entiende de nuestro deporte. Sí, tenemos una chica que actualmente está haciendo los cursos de referato. Qué bueno ese, qué bueno. Bueno, a mí el tema de la pandemia me interesa hablarlo porque yo entiendo que hubo un antes y un después. ¿Con qué cosas tuvieron que lidiar, si cabe el término o no, al regreso? Porque la gente vino quebrada también emocionalmente. Los mismos que estaban y que entrenaban y toda la cuestión, cuando volvieron, volvieron distintos. ¿Qué notaron ustedes? ¿Qué le pasó a la gente? Mira, tú que tenía, a ver, en esa época, 2020, había entrenamientos por Zoom, que era lo que se podía hacer. Claro, lo único. No era lo que mejor teníamos disponible, pero era lo que se podía hacer. Hubo que lidiar con salir de ese letargo, de romper esa inercia, de que no se podía salir. Es decir, no se podía salir, porque no se podía salir, pero cuando ya estaba permitido, bueno, había que dar el pasito, volver a reunir a todos los jugadores. Volvían con miedo. De preocupación, porque qué va a pasar, si esto se va a cortar, vamos a entrenar y después se corta otra vez, porque de hecho pasó. Pasó. 2021 arrancamos febrero-marzo y en abril, o marzo-abril, fue la segunda hora y se cortó todo otra vez, y es demoralizante para muchos jugadores, porque bueno, no se termina, otra vez entrenamos para después no volver, no sabemos si se juega campeonato, después por ahí tenías un equipo formado, pero no tenías un número, una masa crítica de jugadores como para poder presentarte en un torneo, entonces tenías que armar un año en base a amistosos y hay gente que ya no le parece atractivo, porque vos en un club tenés gente que es incondicional, que está siempre, que viene a entrenar siempre, pase lo que pase, con torneo o sin torneo. Después tenés gente que viene a entrenarse y se siente atusiasmada de que hay una competencia, porque siempre en un torneo de un equipo vos estás entrenado para algo, para ganar algo o para competir, entonces hay gente que cuando vos tenés un campeonato se siente más atusiasmada en participar, en venir porque no encuentra más sentido que por ahí venir a entrenar en un año que por ahí no te daban los números para jugar un torneo, era un torneo que no era atractivo como había pasado, porque no definía nada, entonces tenés que luchar contra ellos, tenés que convencer, no tenés que levantar el teléfono, agarrar el celulares, es una tarea que no se ve de estar debajo de la fomba, pero bueno, es para lo que estamos. Bueno, y estamos hablando ahora, que es lo que yo quiero plasmar un poco, lo que es la vida de un club, lo que es un club, una cancha, un evento, cómo la pasan los jugadores, pero ahora hablame de cómo la pasó el club, sin jugadores, cómo se sostienen, cómo, qué pasó con los auspiciantes, fueron generosos, estuvieron, hay que convocarlos de nuevo, es una lucha, mantener una cancha de rugby es carísimo, bueno, cuéntenme esa parte para que todos se enteren. Bueno, hoy, bueno, lo que fue la pandemia, los auspiciantes, no teníamos en ese momento con el tema de pandemia, que no se sabía qué iba a pasar, se retiraron muchos, hoy en día, gracias a Dios, bueno, contamos con el aval de la Muri, que es muy importante para nosotros, nos dieron la indumentaria, nos están dando la nueva indumentaria que va a venir ahora próximamente. Ah, mirá, bien. Hizo la cancha nueva. Hizo la cancha nueva, todo, exactamente. Luces, en la cancha. Básicamente hicieron todo el predio nuevo donde estamos hoy. Los vestuarios son una maravilla, la cual hasta estufa tiene adentro, tiene los baños, tiene las duchas. Claro, evidentemente son merecedores de todo eso, por eso un municipio se pone las pilas también, ¿no? Exactamente. Así que deben, tienen una conducta, evidentemente. Ese es el empuje de la gente, de los mismos jugadores, cual entusiasmo al municipio. Aparte de eso, ¿ustedes pagan cuota social o...? Pagamos una cuota social que no es mucho, pero con eso podemos solventar lo que son los entrenadores y todo lo que es material y todo eso. Claro, claro que no es un dato menor. El municipio también le brinda el micro los días del partido. Ah, muy bien. Y el tercer tiempo? Que corre acá al cargo de los jugadores de los planteles. Claro. Bien. Bueno serían, ¿no? Los oficiantes que vengan, ¿sí? No sé, hamburguesas, qué sé yo, lo que quieran, pan, que vengan a publicitar, ¿no? En la cancha queda bien bueno, les puedo asegurar que se ven los carteles cuando uno llega a ver partidos, ves toda esa cancha con los carteles de tu empresa, es fantástico y así nos enteramos que vos también existís. ¿No matamos primero si estamos invictos? Tomá, ¿y eso a qué se debe? Mucho entrenamiento, mucho talento, un combo de todos. Bueno, ¿los dos planteles entonces están primero? Exactamente. Ah, muy bien. Qué bueno. 7 de 7 se da mal. Ellos justamente el domingo pasado estaban, nosotros estábamos preparando lo que eran los partidos con el tercer tiempo de los veteranos y estaban ahí. Y a cada uno de los jugadores yo les dije, quiero el 7 de 7. Y resulta que fue un partidazo y aparte nos comentaban. Y fue así, lograron lo que querían. Aparte, la juventud que tienen estos pibes es una cosa de loco. Aparte los chicos. Hay chicos de 18 años para arriba, ¿entendés? Es decir, las garras que le ponen al mismo entrenamiento. Tener el día miércoles y el día viernes, por ejemplo, y hacemos nosotros los veteranos un sparring con ellos el día viernes. Y ellos juegan el domingo. ¿Entendés? No nos golpeamos, pero no tampoco... Pero colaboran en la construcción. No jugamos la muñeca. Es decir, vamos agarrando el ritmo a ellos con nosotros mismos. Claro. Qué bueno. Y ellos mismos tienen esa experiencia de tener la oportunidad de... De estar con ellos, obviamente. De saber que se puede jugar al rugby y disfrutar durante mucho tiempo. ¿Qué significa tener veteranos dentro del club para ustedes? Y mucho, porque a ver, ellos son los que vivieron en el principio del club. Tenemos los partes de fundadores, tenemos gente que viene de otros clubes con experiencia de clubes de primera. Y para nosotros, para los chicos, cuando yo estaba en los juveniles y veía a los veteranos, era preguntarle cosas que capaz uno no sabía. Y a vos te pregunto, ¿cómo hacés para transmitirle a estos pibes el amor a la camiseta? Sí. La garra que le ponen estos pibes. La fuerza que le da a uno al ser... Yo tengo 60 años, ¿no? Y uno le da ese empuje a ellos para que ellos continúen. Aparte, lo brindamos nosotros, nos brindamos a ellos. Es decir, por ejemplo, un día viernes le damos... Ellos están entrenando y nosotros le preparamos el pati un día viernes al mes. Y comemos todos juntos. Y eso es como... Y ahí se produce la magia. Exactamente. Exactamente, porque ellos ven lo comprometidos que estamos nosotros y ellos ven esa forma. Cuidar el vestuario, cuidar los baños desde los chiquitos. ¿Entendés? Desde los más chiquitos hasta los más grandes. Nosotros tratamos de estar temprano. Es decir, cuando van entrando embarrados, se puede sacar los botines y todo ese tipo de cosas. Esa enseñanza que le va haciendo a la parte de lo que es Avellaneda. Porque ya sabemos que no somos San Isidro, no somos Vicente López. No, son Avellaneda. Somos Avellaneda. Gente que... Trabajadora, gente que... Muy pocos tienen la posibilidad de decir juego rugby y... Esa es la diferencia que teníamos. Pero ahora jugamos todo rugby. Qué bueno. Bien. Queda pendiente la invitación. Quiero que me traigan una representante del rugby femenino. A las chicas que están ahí de aquel lado escuchando. Las chicas de Avellaneda. Las espartanas. Las espartanas me fallaron. Así que bueno, espero tenerlas acá porque las necesito para que la gente se entere de por qué tendrían que jugar al rugby siendo mujeres. Pero las quiero a ustedes. Son las que mejor van a contar la historia. Tomás, ¿cómo se saca el chip interno para poder empezar a trabajar en un plantel de mujeres? ¿Cómo es ese proceso? Es complicado. Tienen distintas capacidades. O sea, yo digo que se pegan más que nosotros. Porque se pegan más que nosotros. Pero es trabajarles... Espera, pero cuando decimos este mensaje... En el buen sentido, en el buen sentido. Claro, en el contacto... En el contacto, yo que lo veo de afuera, igual yo me pongo nervioso igual, pero... Como si fuera el padre. Claro. Es como decir, wow, ¿cómo se pegan estas chicas? Lo hacen con tremendo entusiasmo. Lo hacen con mucho entusiasmo, con muchas ganas. Pero están entrenadas. Claro, con mucha calidad. Es como para soportar, ¿no? Cuando hablamos de golpe, estamos hablando del contacto de este deporte, pero para eso ya se entrenan. Ya los van a venir a contar acá, pero tienen, bien decía, aparatos. Bueno, y todo lo que tiene que ver con los estímulos, que son de una hora, ¿no? Dos horas. Dos horas. Dos horas, imagínense. La preparación física y aparte en el juego. Bien. Y no, además, estas chicas vienen de año ya en el club. Claro. Y se prepararon muchísimo para lo que fue el primer año del torneo de urba. Muchas lesiones, a causa de tantos partidos, obviamente. Y se recuperaron y siguen arriba hasta jugar un partido con seis jugadoras, porque se lesionó una y tenían que jugar con seis. Y supieron sobrellevar todos estos trabas que les dieron el año. Claro, son fuertes. Y este año, otra vez y otra vez, y a seguir así. La idea es seguir subiendo en cantidad de chicas y así poder seguir escalando, poder jugar un ten o ya jugar un doce. Bueno, la verdad, no sé a vos qué te parece, pero han hecho una verdadera radiografía de Avellaneda. Yo quiero que sepan, vos lo sabés mejor que nadie, Alex, que no va a ser ni la primera, ni la última entrevista, van a pasar todas las veces que sean necesarios. Hoy nos dieron cátedra, ¿sí? De cómo sobreponernos ante cosas tan difíciles como fue salir de una pandemia, cómo se van rearmando, reestructurando, cómo siguen creciendo y la importancia que le dan a los veteranos. En este programa no nos toquen a los veteranos. Es fundamental tener, queremos desde 22 que todos los clubes tengan veteranos. No puede haber un club sin veteranos, no es así. El rugby comienza desde los veteranos para arriba, ¿no? Ellas se transmiten el amor a la camiseta, por eso me pregunta Alex hace un ratito. Ellos son los que se encargan a través de sus anécdotas maravillosas de entusiasmar, de enamorar a los pibes. La verdad que fue un placer tenerlos. Nosotros tenemos que ir cerrando ya el programa en esta noche. Los invitamos a todos ustedes a que sigan las redes de 22 Yardas Rugby. Vas a encontrarnos en Instagram como 22YardasWeekendTelevisión. Pon el like ahí para poder personalmente individualizarte, ver de qué club sos y yo llegar a vos para entablar alguna entrevista aquí en Canal 22. ¿Las redes de ustedes? Avellaneda.rc, Instagram y en Facebook. Avellaneda Rugby Club. Bueno, en cualquiera de esas dos vas por privado y le preguntas de nuevo la dirección. ¿Qué días podés ir a hablar con ellos? Exactamente. Que ellos mismos te van a contestar y no tengas miedo. Preguntales por qué deberían ir al club Avellaneda. ¿Por qué ellos tendrían que ir a jugar al club? Porque es un club que es una familia. Yo lo tomo como una familia el club. Donde cada persona que viene se siente parte de esta familia. Y es así. Qué buena manera de cerrar el programa, Patry. ¿Con aplausos, gritos y ovación? Por supuesto. ¿Aplausos, gritos y ovación para la gente de Avellaneda? Sí. Hasta la próxima. Muchas gracias. Y ahora quedate. Acordate, todos, pero todos los viernes a las 22 horas tenemos aquí 22 Yardas Weekend. ¿Por dónde? Y por Canal 22, lógicamente. Chau. Hasta el próximo viernes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!